A pesar de tu traición Oye cariñito mío, oye cariñito mío Yo no te puedo olvidar Aquel beso que me diste, aquel beso que te di Esos besos son culpables que no me olvide de ti Y si no quieres que te quiera vida mía Dame entonces la alegría de que te vuelva a mirar Para contarte mis penas, a ver si te hago llorar Y si no quieres que te quiera vida mía Dame entonces la alegría de que te vuelva a mirar Para contarte mis penas, a ver si te hago llorar Música Tu recuerdo me persigue, embarga la soledad Contemplando tu retrato casi me pongo a llorar Con la esperanza de verte siempre te salgo a buscar Pero aumenta mi tristeza al no poderte encontrar Y si no quieres que te quiera vida mía Dame entonces la alegría de que te vuelva a mirar Para contarte mis penas, a ver si te hago llorar Y si no quieres que te quiera vida mía Dame entonces la alegría de que te vuelva a mirar Para contarte mis penas, a ver si te hago llorar Música 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 Música